¡Legaste ahí! Creo que me tenía mucha fe cuando cometieron la falta y bueno, por ahí lo esperé un poco al arquero que veía que hacía un paso atrás de la barrera y me la jugué a tirar al palo del arquero y bueno, por suerte no pudo volver más. Bueno, lo gritaste con todo el alma. Sí, creo que venía de cometer un error infantil hace tres fechas cuando me hice expulsar. Creo que no supe manejar el impulso y bueno, tenía muchas ganas de volver y por suerte se dio con un triunfo. Un triunfo importante ante un ciclón que estaba arriba de ustedes en la tabla de posiciones pero que fueron superiores en la cancha. Sí, sí, sabíamos que teníamos que salir a ganar, ni más del local y bueno, por suerte lo conseguimos y creo que siendo superiores, jugando de a rato un buen fútbol, así que contento por eso. Con uno menos, gran parte del encuentro. Sí, la verdad que bueno, se picó el partido y sabíamos que podía pasar cualquier cosa, así que bueno, le tocó a Fabián. Hay que levantar cabeza y seguir entrenando. Ya he experimentado en todo esto, así que lo va a hacer de la mejor manera. ¿Y el objetivo de Colones, terminar en la tabla general lo más arriba posible? Sí, sabemos que está complicado el tema del torneo, así que terminar en la general lo más arriba posible sería lo ideal para poder jugar el próximo federal el año que viene. Bueno, voy a volver a reiterar el gol, ahora cuando termine la nota, ¿para quién se lo dedicaste? No, la verdad que saludé a dos personas, una el Tola que bueno, que hoy en el trabajo me dijo vas a entrar y lo vas a definir, y la otra para mi esposa que me viene haciendo el aguante, me aguanta en casa la locura de la semana que no juego, así que bueno, es para ella.